Suratul Hujurat A'udhu Billahi Minash Shaitan Ar-Rajim Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Bismillahirrahmanirrahim Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso Oh creyentes, no os adelantéis a Allah y a su mensajero en vuestra toma de decisiones ni os apresuréis a opinar en su presencia y temed a Allah ciertamente Allah oye todo lo que decís y sabe todo lo que hacéis Oh creyentes, no levantéis la voz por encima de la del profeta ni le habléis en un tono demasiado alto como habláis entre vosotros pues podríais echar a perder vuestras buenas acciones sin daros cuenta En verdad, quienes bajan la voz ante el mensajero de Allah por respeto a él son aquellos cuyos corazones han sido purificados y temen a Allah ellos obtendrán su perdón y una enorme recompensa En verdad, la mayoría de quienes te llaman a gritos son Muhammad por detrás de los aposentos privados de tus esposas no razonan Y si fueran pacientes y esperaran hasta que salieras a su encuentro sería mejor para ellos y Allah es indulgente y misericordioso Oh creyentes Si un perverso os trae una noticia verificadla para que no perjudiquéis a nadie por ignorancia y tengáis que lamentar después lo que hayáis hecho وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَانِدْتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرْرَهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْإِسْيَانَ أُولَائِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ Y sabed que entre vosotros se encuentra el mensajero de Allah si os hiciera caso en muchos asuntos siguiendo vuestros deseos estaríais en dificultades pero Allah ha infundido en vuestros corazones el amor por la fe y la ha embellecido y ha hecho que detestéis la incredulidad la maldad y la desobediencia esos son quienes están bien guiados esto es un favor y una gracia de Allah y Allah es sabio y omnisciente وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِيَ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِيَ حَتَّى تَفِيئَ y si dos grupos de creyentes llegan a enfrentarse entre sí haced que se reconcilien si un grupo abusa del otro combatid al que haya abusado hasta que se atenga a los mandatos de Allah y si se atiene a ellos reconciliadlos con equidad y sed justos en verdad Allah ama a los justos los creyentes son ciertamente hermanos entre sí reconciliad pues a vuestros hermanos y temed Allah para que él se apiade de vosotros ya أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ وَلَا تَلْمِزُوا بَعْدَا لِيْمَانِ ni os insultéis con apodos qué malo es hacer uso de apodos ofensivos después de haber abrazado la fe y quienes lo hagan y no se arrepientan esos serán los injustos ya أيها الذين آمنوا يَتَنِبُوا كَثِيرا من الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُوا أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ Oh creyentes, evitad al máximo las sospechas sobre los demás y sin fundamento pues algunas de esas sospechas pueden ser pecado no os espiéis ni habléis mal de alguien a sus espaldas pues sería como comer la carne de vuestro hermano muerto ¿acaso no os repugnaría hacerlo? y temed a Allah en verdad Allah acepta el arrepentimiento y es misericordioso para que os relacionéis y os conozcáis unos a otros realmente el mejor de vosotros ante Allah es el más piadoso en verdad Allah es omnisciente y está bien informado de todo algunos beduinos dicen creemos creemos diles oh Mohammed todavía no sois verdaderos creyentes pues la fe no ha arraigado aún en vuestros corazones más bien decid que habéis aceptado el Islam y si obedecéis a Allah y a su mensajero él no dejará ninguna de vuestras buenas acciones sin recompensa en verdad Allah es indulgente y misericordioso los verdaderos creyentes son quienes creen en Allah y en su mensajero se reafirman en su fe y no dudan y luchan con sus bienes y sus vidas por la causa de Allah esos son realmente los sinceros de corazón diles a dichos beduinos pretendéis informar a Allah de la fe que hay en vuestros corazones cuando él conoce cuanto hay en los cielos y en la tierra Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas los beduinos creen que te han hecho un favor abrazando el Islam diles no creáis que me habéis hecho un favor convirtiéndoos al Islam es Allah quien os ha hecho un favor al guiaros hacia la fe si sois sinceros cuando decís que creéis inna Allah ya'lamu gayba al samawati wal ardu wallahu basirun bima ta'amalun Allah posee el conocimiento absoluto de cuanto hay en los cielos y en la tierra y Allah observa todo lo que hacéis es el ratón y el tío a edificios y el al